¿Cómo le va? Esto es El Análisis por aquí por DTV. El Análisis por Diputados Televisión. Una jornada en la cual estamos cerrando la semana, porque ya mañana es feriado, porque el viernes es feriado, porque los bloques políticos van a estar comunicándose entre ellos y puertas hacia adentro también de cada una de las bancadas políticas, porque el tema sigue siendo la sesión posiblemente la próxima semana, el día 27. El martes 25 habría plenario de comisiones para discutir el proyecto de ley bases y el proyecto de medidas fiscales, ambas iniciativas en segunda revisión, porque vienen desde la Cámara Revisora, que fue el Senado Nacional, vienen con modificaciones, el gobierno tiene una postura respecto a esas modificaciones y hay también planteos de los diferentes bloques políticos. Y veremos finalmente si la sesión es el jueves 27 o es el miércoles 3 de julio. Son las fechas y las alternativas que están manejando los diferentes legisladores nacionales y principalmente las autoridades del Plenario de Comisiones y de la Cámara de Diputados de la Nación. De esto y de otros temas vamos a estar hablando a lo largo de esta hora, aquí en El Análisis, y ya saludamos a nuestra invitada, la diputada nacional Romina del Pla. Romina, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ley bases que tiene el protagonismo del oficialismo, de los bloques denominados dialoguistas, pero que dentro de esas conversaciones están fuera, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, por sus posturas que están teniendo respecto desde el primer día. No es que analizaron, bueno, vamos a analizar si modifican un tema, un artículo u otro. Bueno, claro, como bien decís, nosotros desde el primer día hemos manifestado nuestra oposición a estas dos leyes, porque justamente entendemos que forman parte de un paquete más general que está ligado a la mega devaluación apenas asumido el gobierno, lo que el propio Milley plantea al plan motosierra y licuadora, la mega devaluación, el ajuste, los despidos, y a la vez con esa devaluación y una inflación altísima, una licuación de los salarios. Hoy mismo escuchaba a un economista absolutamente liberal, como Kachanovsky, volver a plantear que ese equilibrio fiscal del que habla el gobierno y los datos que el Banco Central mismo está publicando en relación a de dónde proviene el supuesto ajuste o recorte de gastos, proviene enormemente de la licuación de jubilaciones y salarios, en gran medida, y después de patear para adelante otros vencimientos, con lo cual no hay tal equilibrio fiscal que el presidente dice que va a defender contra los que creemos que, por ejemplo, hay que sacar a los jubilados de la indigencia. Que eso somos nosotros del Frente Izquierda, estamos insistiendo en que hay que aumentar las jubilaciones a un nivel que se equipare a la canasta básica del adulto mayor y desde ahí recién aplicar las movilidades, los criterios de movilidad. Que si no partimos de una recomposición real, los jubilados van a seguir anclados en la más absoluta miseria y que es una de las bases de lo que llaman este equilibrio fiscal, que uno se da cuenta que si eso es la base de hambrear a los jubilados, de hambrear a los trabajadores, los despidos, de la inflación y del crecimiento del hambre, bueno, no es admitido. Entonces nosotros entendemos que esta ley de bases y la de medidas fiscales son absolutamente negativas, no tienen nada en favor de los trabajadores. A mí yo me sorprendo cuando escucho a algunos diputados del oficialismo, de los colaboracionistas que dicen, bueno, esto va a crear empleo y va a crear beneficio para la población. No, no, todo lo contrario, acá no hay ni una medida a favor de los trabajadores. Restitución del impuesto a las ganancias, reforma laboral, privatizaciones, quita de estabilidad en el Estado, eliminación de la moratoria previsional con la cual se jubilan 9 cada 10 mujeres, flexibilidad laboral de todo tipo y color, beneficios a las empresas que no registran a sus trabajadores, con lo cual no hay ningún incentivo a eso, bueno, facultades delegadas, moratoria súper beneficiosa para los fugadores seriales, blanqueo para, hasta para los narcotraficantes, y sobre eso el RIGI, o sea, un régimen de beneficios impositivos fenomenal. O sea, en todas esas dos leyes no hay nada que beneficie a los trabajadores, al contrario, anticipan un mayor ataque, una mayor descarga a las espaldas de la mayoría de la población de la crisis en un gobierno que está ampliando la base monetaria, o sea, está dándole a la maquinita en un 70%, en un gobierno que está analizando si no tiene un nuevo crédito del Fondo Monetario, o sea, aumentar la deuda, y que además está hambreando gran parte de la población, por lo tanto lo que viene para adelante no es una mejoría, es un empeoramiento de estas condiciones. Romina, la próxima semana, si es que hay sesión, la próxima semana, el 27, ¿qué es lo que va a hacer el Frente de Izquierda? Bueno, nosotros vamos a mantener nuestra postura de rechazo, ahora todavía está en cuestión cómo se va a votar, la mecánica todavía está en debate, porque como es una situación bastante inusitada que la Cámara de Diputados reciba en revisión tantos artículos tan enfrentados, vos fíjate que entre los propios bloques amigos del gobierno ahora hay una crisis, porque en el Senado el gobierno prometió una serie de modificaciones que se hicieron y así se votó, y ahora acá aparentemente se está desdiciendo de esos compromisos, y los mismos bloques, por ejemplo el radicalismo o lo del otro, bueno, hay posiciones hasta diferentes dentro de ese bloque, si van a defender una cosa o la otra, todavía este zafarrancho todavía lo tienen que clarificar, por eso, como vos bien dijiste, vos fíjate que todavía el plenario de comisiones para el 25 no está convocado formalmente, hay al contrario una cantidad de reuniones de otras comisiones que llamaría la atención, sería difícil que puedan funcionar en paralelo con un plenario de las comisiones, de las tres comisiones que tratan estas dos leyes, y por el otro lado ya se empieza a hablar que ya no sería el 27, quizás sería el 27, o quizás el 3, o sea, ya empezaron a ver que hay muchos temas sin cerrar para llegar a la sesión, con lo cual, bueno, primero queremos escuchar que nos clarifiquen cómo va a ser la votación, por ejemplo, nosotros entendemos que los capítulos que fueron anulados en el Senado no tienen que volver a tratarse aquí, que son el de bienes personales y el de impuesto a las ganancias sobre los salarios, con lo cual podemos decir que no es ganancia. Eso nosotros entendemos que es así y los más importantes constitucionalistas del país han ratificado que eso no tiene que volver a tocarse, sin embargo, el oficialismo y bloques amigos como De Loredo, por ejemplo, ya están diciendo que sí, que se puede revisar absolutamente todo. Bueno, vemos que hay todavía todo un tema que tienen que clarificar. Una vez que nos digan cómo se va a tratar, nosotros vamos a resolver cómo va a ser la mecánica de la votación para expresar nuestro rechazo de conjunto a estas dos leyes y, por supuesto, para defender aquello que entendemos no debe restablecerse de ninguna manera. Romina, la sesión por esta sesión especial, sea la fecha que terminen definiendo, por la ley bases y por las medidas fiscales, va a ser su última sesión, por lo menos en este periodo parlamentario. No, ni siquiera, porque yo renuncio el miércoles 26, o sea que sí voy a estar en el plenario de comisiones si fuera el 25, pero ya en la próxima sesión no y ahí van a asumir, por un lado Vanina Biasi, que reemplaza Rota por Miriam Bregman, que ya renunció el 10, y Mónica Schlotauer, que asume en la banca que yo dejo, justamente por los acuerdos de rotación del Frente de Izquierda, que recordémosle a la audiencia, es un acuerdo que tenemos dentro del Frente de Izquierda para que todos los cuatro partidos que integramos del Frente de Izquierda pasemos por las bancas que se obtienen. Justamente lo contrario a la casta, a atornillarnos en las bancas, sino a defender un programa y bueno, luego todos nos vamos cada uno a su puesto laboral. Claro. Esto ocurre en el Congreso Nacional, como las bancas que el Frente de Izquierda obtiene en las diferentes legislaturas en la Ciudad de Buenos Aires. Tal cual, de hecho acaba de haber una rotación también en la Ciudad de Buenos Aires y también esto vale para los consejos deliberantes, vale para todas las jurisdicciones de acuerdo a cuántas de las fuerzas que integran el Frente de Izquierda están en cada provincia, porque eso tiene una variación también ahí, pero bueno, que es un método que desde 2011 hemos inaugurado y que se ha cumplido a rajatabla y que le ha dado también mucha credibilidad a nuestro Frente de Izquierda, donde tenemos un programa común, pero cada uno también tiene su impronta y eso es válido. Así que me parece que esto es importante y hoy, por ejemplo, hemos estado con la diputada, diputada de mandato cumplido Bregman y con otros integrantes del Frente de Izquierda, por ejemplo, en Comodoro Pi presentando 65.000 firmas en repudio a la represión y a las detenciones arbitrarias que hubo el día que se trató de bases en el Senado, reclamando la libertad de todos los detenidos, aún quedan 5, el cierre de todas las causas, el sobreseimiento de todos los compañeros y compañeras, así que hemos estado con un arco muy importante de representación entregando estas firmas que son incluso adicciones internacionales, el juez Baltasar Garzón, el cineasta Pedro Almodóvar, para dar algunos ejemplos, expresidentes de Latinoamérica y demás, reclamando esto y llamando la atención sobre el pisoteo de las libertades democráticas, porque ahora nos tiene que preocupar lo que pasa dentro del Congreso, pero también lo que pasa afuera. Y lo que pasa afuera es que cada vez que hubo algún tratamiento de estas leyes hubo una represión feroz de la mano del protocolo antipiquete de Patricia Bullrich que no está preocupada por el tránsito, sino está preocupada por ahogar la protesta social. Y cuando no puede impedirla, por todos los mecanismos de amedrentamiento, de persecución, ¿qué hace? Reprime furiosamente y generan detenciones arbitrarias, inventos del estilo de golpe de Estado, terrorismo y demás, cuando en realidad lo que acá hubo fueron manifestantes y entre ellos diputados de esta casa, reprimidos, gaseados salvajemente y sin respeto a ninguna libertad democrática de las más elementales, bueno, todo eso fuimos a hacer hoy a Comodoro Pi y le presentamos a la jueza Servini estas 65.000 firmas que luego de la gran concentración de ayer en Plaza de Mayo, de alguna manera entendemos que han sido esta gran campaña lo que ha llevado a que ayer liberen otros 11 compañeros, pero aún restan 5. Bueno, en el medio de su mandato está el trámite también parlamentario, hablando de la ministra Bullrich, de un paquete de medidas respecto al tema de seguridad, que seguramente el resto de los bloques y la diputada Yotawa seguirán analizándolo. Sí, por supuesto, ya justo recién estuvimos reunidas con Vanina Biasi para ponerla al tanto de estos debates, nosotros rechazamos fuertemente este intento de, mediante leyes que supuestamente tratan de resolver las situaciones de la inseguridad o del crimen organizado, en realidad tienen un fuerte componente para criminalizar la organización popular y el proceso de lucha contra distintas medidas que toman los gobiernos. Muy fuerte, por ejemplo, el concepto de reiterancia, que además se acaba de aprobar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué vamos muy fuerte contra ese concepto? Porque sin haber de por medio un proceso, sin haber de por medio una condena, la simple denuncia de, por ejemplo, un funcionario policial que dice que a mí me vieron haciendo tal cosa y después otro día otro funcionario policial dice que también me vieron haciendo tal cosa, eso habilita al fiscal para pedir la detención de la persona. Esto es lo que se está aplicando en Mendoza, que nosotros venimos denunciando porque desde el Polo Obrero hemos tenido y otras organizaciones justamente que enfrentar procesos y condenas completamente amañados con este mecanismo. Es muy grave esta situación porque justamente se elimina el concepto de inocencia, de la presunción de inocencia y se insiste con la culpabilización e incluso la cárcel efectiva cuando no han podido ni siquiera probar las acusaciones que se hacen. Romina, por último, le quiero preguntar, ¿qué va a pasar con esa iniciativa, con ese proyecto que avanzó en la Comisión de Cultura de la creación del Instituto Nacional de la Danza? Bueno, justamente ahí estábamos charlando con las compañeras y compañeros del Movimiento Federal de la Danza, que ahora están yendo a elecciones en el gremio que se ha creado y con las compañeras del Centro de Estudiantes que es de la UNA de Movimiento para representar el proyecto, porque bueno, vos sabés que tuvo dictamen, pero al no tratarse ni en la Comisión de Presupuestos ni en el recinto no pudimos hacer el tratamiento y por lo tanto la... Perdón, sí hubo dictamen de la Comisión de Presupuestos también, pero se ha caído ese dictamen, con lo cual, bueno, vamos a representar el proyecto este lunes, así que vamos a insistir que tenga Estado parlamentario e insistir con ese tratamiento. Bueno, veremos qué suerte corre, pero no lo vamos a dejar caer y ahí ya Manina Biasi está tomando la aposta de este tema para que se cree y se constituya el Instituto Nacional de la Danza, que bueno, que se merecen quienes se dedican a esa actividad artística tan importante. Bueno, seguirá trabajando dentro o fuera del Congreso Nacional por ese tema. Tal cual. Romina, gracias por visitarnos. Gracias a vos. Gracias. Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda, diputada hasta el próximo día 26, que va a presentar su renuncia, como hacen permanentemente los bloques del Frente de Izquierda, que es la rotación de los diferentes candidatos y va a asumir la diputada Jotauer, diputada también perteneciente a esta misma bancada. El tema sigue siendo la ley bases, por un lado, en lo referido a la discusión que hoy está cruzando la Cámara de Diputados de la Nación, pero que tiene también el protagonismo del Senado, porque el propio radicalismo en su última reunión de bloque, que fue en la jornada de ayer, previo a la reunión que tuvo con los diferentes sectores dialoguistas y los enviados del Poder Ejecutivo Nacional, ahí está José Rolandi, el vicejefe de gabinete, y la secretaria María Ibarzábal de la Presidencia de la Nación. Ahí también plantearon en el seno del radicalismo consultar a los senadores nacionales respecto a si hubo acuerdos, entendimientos políticos, y qué quieren los senadores respecto a lo que tienen que hacer los diputados nacionales. Y ahí también hubo un documento que ha sacado el bloque que encabeza Eduardo Vici desde el Senado, y los mensajes están dirigidos también hacia el radicalismo y hacia el resto de los integrantes que conforman esta Cámara de Diputados de la Nación, respecto a respetar lo que fueron las modificaciones que el Senado le hizo a los proyectos de ley base y al proyecto de medidas fiscales como, en definitiva, como temas centrales en las próximas discusiones, en el plenario de comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Voy a saludar a mis compañeros, sé que me acompañan en la jornada de hoy. Hoy el saludo fue eso un poco más tarde. Señorita Melisa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, escuchándote también, hace unos minutos atrás, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, habló sobre este tema, y lo que salió a decir un poco fue que respecto a la ley de bases en lo que tiene que ver con la lista de privatizaciones, no hubo acuerdos en el Senado formales. Los desconoció de alguna manera, cosa que ayer eso estaba contenido en el comunicado de los senadores de la Unión Cívica Radical. Habrá que ver si hay una respuesta desde el otro lado, porque bueno, el oficialismo le pidió aquí en Diputados a la oposición dialoguista que vuelva a insistir con el listado original de las empresas a privatizar, más allá también de lo que hablamos de ganancias y bienes personales en paquete fiscal. Claro. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre principalmente en la Unión Cívica Radical. Señor Antonio Ricobene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para vos, buenas tardes para Meli, para toda la audiencia. Sí, también destacar la encrucijada en la que quedan los diputados radicales que le habían pedido a Guillermo Francos un guiño de parte del gobierno para que digan públicamente qué es lo que quieren. Bueno, hoy dio esa entrevista finalmente hace un ratito, nomás, como decía Meli recién, remarcando que no hay ningún pacto ni ningún acuerdo político, pero lo cierto es que a los diputados radicales del Senado les llega otro mensaje. Claro. Por lo menos, y el caso más emblemático es el del senador Pablo Blanco, que terminó votando a favor de la delegación de facultades, que terminó la votación empatada con la definición de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Una votación que fue muy reñida, pero que contó con el aval de Pablo Blanco porque, bueno, uno entendió cuando se retiraron las empresas a privatizar, que se sacó el Líneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, que había una predisposición del radicalismo en el Senado de acompañar esos artículos que le faltaban los votos. Bueno, finalmente ahora el gobierno desconoce algún tipo de acuerdo y plantea la posibilidad de insistir con la media sanción que aprobó la Cámara de Diputados de la Ley Bases y del Pacto Fiscal. Bueno, veremos qué es lo que va a ir ocurriendo. Puertas hacia adentro de cada uno de los bloques están haciendo lo que denominamos el poroteo, ¿no? Respecto a cada uno de los artículos o capítulos que modificó el Senado Nacional, cuál es en definitiva la construcción de mayorías. Y ahí están viendo cuáles son los números, en definitiva, para definir. Porque si uno toma, es verdad que el radicalismo viene a constituir en parte quien va a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, principalmente. Sí, y otra cosa que dijo Franco fue que, a diferencia de lo que tenía que ver con las privatizaciones, sí estaban de acuerdo con los cambios que le habían incorporado al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y a su vez, en diputados, tenés a la bancada del PRO, por ejemplo, que bueno, ya hay algunos diputados de ahí que no están de acuerdo con los cambios en el RIGI que hicieron en el Senado, pero el oficialismo dice que sí, que esos cambios sí se respeten. Bueno, igualmente se espera que el PRO sea el bloque que menos reparos ponga porque está dispuesto a acompañar al oficialismo, ¿no? Pero bueno, en cada uno de los bloques, así también como en el que preside Miguel Ángel Pichetto en Hacemos Coalición Federal, hay, digamos, algunas voces de diputados que, bueno, no están por ahora todos unificados, pero seguramente eso es lo que se buscará reforzar durante este fin de semana largo. Bueno, también hay que tener en cuenta los antecedentes cuando se discutió en primer término el pasado 29 de abril, ¿no? Que fue la discusión del proyecto de ley bases aquí en la Cámara de Diputados, donde dentro del radicalismo o dentro del bloque de Hacemos Coalición Federal, el bloque de Miguel Pichetto, hubo diferentes votaciones. Hubo abstenciones, hubo votos en contra. ¿No estuvo el bloque, digamos, encuadrado, el radicalismo, con una posición o el bloque de Pichetto encuadrado con una posición? Sí, el bloque de Pichetto que le cuesta por los distintos orígenes que tienen los miembros de esos espacios, diputados que vienen del PRO, diputados que vienen del peronismo, algunos también de origen radical, que convergen en una conducción que no quiere quedar alineada al oficialismo, presentando algunos planteos, algunas modificaciones, pero tampoco se quieren identificar con lo que ellos llaman la máquina de impedir. Esa forma de nombrar, de etiquetar, de titular a Unión por la Patria por las reiteradas oportunidades en las que buscó directamente suspender o congelar el debate de la ley bases. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Mientras tanto, también en el medio hay otra agenda, uno puede ver también de la Cámara de Diputados, ¿no? Respecto a tratamientos de diferentes proyectos en comisiones. Hay un tema pendiente del cual por ahora está eclipsado por el tema de la ley bases, pero veremos qué es lo que ocurre finalmente con el pedido de sesión especial que hizo la Unión Cívica Radical, sin firmarlo, pero acompañando también Unión por la Patria, que es el tema de mayores fondos para las universidades públicas y también volver nuevamente a incorporar a lo que es el presupuesto nacional de gastos el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Dos temas que para el gobierno de avanzar es una preocupación. Es muy posible que el presidente vuelva a insistir que cualquier tipo de proyecto que ponga en riesgo el déficit cero es, digamos, es pasible a un veto. Claro, bueno. Pero también el funcionamiento del Congreso, los legisladores tienen que ver qué es lo que hacen con sus iniciativas. A ver, el radicalismo fijó esta fecha de sesión el 3 de julio, pero uno hablando en los pasillos con cualquier diputado radical, se decía que se decidió estirar el plazo a la espera de que se firme el acuerdo entre el Consejo Interuniversitario Nacional y el Gobierno Nacional para finalmente concretar la asignación de esos fondos. Ya con ese acuerdo pactado vamos a ver finalmente qué va a pasar con la sesión. Lo hecho es que para que la sesión, una sesión pedida, todavía no convocada por la Secretaría Parlamentaria, siempre se convoca entre 48 y 72 horas antes, ese pedido vamos a ver finalmente si se mantiene, si es retirado o no, porque recordemos que el radicalismo queda muy sujeto al reclamo y al pedido de los rectores. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. El pedido ya está hecho, decisión especial, veremos la convocatoria si finalmente se realiza. Estamos hablando de un pedido para la fecha del 3 de julio. Ese día 3 de julio puede ser la fecha en la cual se discuta el proyecto de ley bases y el proyecto de medidas fiscales. Si no es el 27, el oficialismo ya habla del día 3. Veremos qué es lo que ocurre por lo menos en las próximas horas y también la convocatoria al plenario de comisiones. Vamos a hacer una pausa en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas. La ley de bases, las medidas fiscales y la agenda que tiene por delante la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV. Regresamos enseguida. Información Actualidad Noticias Inclusión Libertad Incluidos Noticias sin límites De lunes a viernes, 10.45 horas Dengue, zika y chikungunya ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, zika y chikungunya evita que el mosquito te pique Usá repelente siguiendo las indicaciones del envase Cubrí brazos y piernas con ropa clara En casa, poné espirales o tabletas Usá tules o mosquiteros sobre camas o cunas Colocá mosquiteros en puertas y ventanas ¡Gracias! 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 En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales Que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año Da un simple paso Doná ahora y ayudanos a seguir salvando vidas La Cámara de Diputados tiene 257 miembros Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado El Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo A través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes Así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato No pueden ser acusados, interrogados judicialmente Ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años 4 años de ciudadanía argentina Y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica Existen también los monobloques integrados por un solo diputado ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes Tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas La manera de establecer las cantidades es proporcional La Cámara de Senadores representa a las provincias Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional El total de senadores es 72 Dado que las provincias argentinas son 24 Este es un número fijo Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires Cuenta con 70 diputados nacionales Y la provincia de Tierra del Fuego con 5 Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego Cuentan con 3 representantes, cada una en el Senado de la Nación Cada 2 años, el Congreso Nacional Renueva la mitad de sus diputados Y un tercio de sus senadores nacionales El mandato de los senadores es de 6 años Mientras que el de los diputados es más breve Dura solamente 4 años La Cámara de Senadores Dengue, Zika y Chikungunya Presta atención a estos síntomas Si tenés fiebre alta, 38 o más De 2 a 7 días de duración Y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos Muscular y de las articulaciones Diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos Malestar general, cansancio, decaimiento Erupción en la piel, sangrado en nariz, encías U otras partes del cuerpo No te automediques Tomá mucho líquido Usá repelente Y acércate a un centro de salud Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV El análisis por Diputados Televisión En una jornada en la cual Se sigue hablando hoy mucho Respecto al futuro del tratamiento Del proyecto de ley bases Y de las medidas fiscales También hoy, como es habitualmente El vocero presidencial Manuel Adorni brinda una conferencia de prensa Analiza distintos temas También habló de parte respecto al futuro de estas dos iniciativas Principalmente en lo referido al tema de las privatizaciones Pero dentro de otros de los temas que también habló Habló sobre las exportaciones Manuel Adorni, vocero presidencial El tema son las exportaciones Y habló de esta manera Contarles que a partir de hoy Se van a reducir a la mitad La cantidad de productos que deben presentar Declaraciones juradas para exportar A partir de ahora Bueno, lentejas, garbanzos, porotos, arvejas, arroz, maní Maíz, el salvado de trigo, entre otros Ya no van a sufrir el peso de esta traba burocrática Que la política le imponía injustamente a sus productores Según la Fundación Libertad Las pymes argentinas dedican 900 horas Al año, por supuesto A procesar y compensar impuestos La administración del presidente Milley Por supuesto, lo dije varias veces Vino a ponerle fin a esta triste realidad Ya derogó más de 75 regulaciones Por eso se toman estas medidas Para desburocratizar el sector agropecuario Aumentar exportaciones Impulsar la competencia Reducir los costos del sector privado Y lograr un estado más eficiente El objetivo es, por supuesto Como en todos los órdenes En este caso El de los productores Que sean cada vez más libres Nosotros queremos que cada productor Decida qué hacer con la riqueza que genera Sin que el Estado decida por él Por último Destacar el superávit financiero El cual llegó a los mil Al millón 183 mil 571 millones de pesos Que obtuvo el sector público nacional en mayo Esto significa un mes más Donde los recursos superan a los gastos En lo que va del año El Estado argentino Acomunó un superávit primario Superior al 1% del PBI Y un superávit financiero Del 0,4% del PBI Recordemos el superávit financiero Diferente del primario Es el que incluye los intereses Por el pago de la deuda O sea, el superávit real Digamos, por así decirlo Es la primera vez en el 2008 Que Argentina logra El Estado Nacional Logra un superávit financiero Durante cinco meses consecutivos Aún claramente sin haberse aprobado Aún el paquete fiscal de la ley bases Ya lo decía Néstor Carlos Kirchner El equilibrio fiscal debe cuidarse Eso implica más y mejor recaudación Eficiencia Y cuidado en el gasto El equilibrio De las cuentas públicas Tanto de la nación Como de las provincias Es fundamental Bueno, ahí habló El vocero presidencial Manuel Adorni Nombró ahí también El tema de la ley de medidas fiscales Tony, a ver Si podemos dar algunos datos Respecto a este tratamiento Del proyecto de ley bases Del proyecto de medidas fiscales Bueno, los temas que están cruzando Por estas horas Diputados y senadores de la nación Sí, empieza a tejerse La posibilidad de avanzar En debates políticos Que vayan a una sesión prevista Para la semana que viene Tenemos unas placas Para ir repasando Lo que tiene que ver Porque la fecha tentativa Es el jueves 27 de junio Arrancar una sesión temprano Antes de las 10 de la mañana Acerca de las 9 Es lo que se estuvo hablando Por lo que pude ir recolectando Hay dos opciones Que se pueden avanzar Antes de la sesión En el trabajo en comisión La primera opción Tiene que ver con Aceptar los cambios O rechazar Los cambios que dio el Senado En cada uno de los dos paquetes Ley bases Y El pacto fiscal La segunda opción Tiene que ver con algo Que Se puede llamar Collage Se puede llamar Mosaico Que tiene que ver con Decidir Que entra y que sale Que se acepta De lo que Volvió del Senado Que se rechaza De lo que volvió del Senado Y acá Es importante Destacar El berenjenal En el que puede Entrar el oficialismo Si entra a decidir Que sí y que no Porque Abre la posibilidad A que Bueno El resto de los bloques También Pueda Jugar a decir Bueno Esto aceptamos Esto no aceptamos Esta empresa Que se privatiza La aceptamos Esta que no no Bueno Y en ese Juego Puede llegar A complicarse El tratamiento De las comisiones Igualmente Más allá De cualquier complicación Aclaramos que El texto de la ley Ya está aprobado Porque bueno Tuvo su aprobación En general Tanto en el Senado Como en diputados Solo queda Definir el articulado Que si bien No es algo menor Lo que queremos decir Es que no corre El riesgo De rechazo De la ley Algo que Se intentó Por parte del kirchnerismo En el Senado Pero no se pudo Tenemos para pasar A las siguientes placas Por favor Bueno Decíamos en la apertura Que el radicalismo Le pidió En la reunión Que tuvo Esta semana Un guiño Al gobierno Para saber Bueno De todo esto Qué es lo que Era importante Para el gobierno Y salió Guillermo Franco Hace un rato A decir Bueno Para nosotros Lo que es importante Es ganancias Lo que es importante Es bienes personales Ganancias Recordemos que Volverían a pagarlo Con escalas más progresivas De lo que venían siendo A partir de los 1,8 millones De pesos Para los asalariados Solteros Y de 2,8 Para los asalariados Casados Con dos hijos Llegó ese guiño Del gobierno Pero después También Los senadores De la UCR Salieron a Pedir también Que se respeten Los acuerdos Que habían pactado Con el oficialismo En el Senado Ese comunicado De la UCR Bueno Principalmente Tiene que ver Con contener A Pablo Blanco Que fue El hombre Que sufrió Las amenazas La semana pasada El hombre Que votó Facultades delegadas A pesar de haber dicho Que no lo iba a hacer Pero también El hombre Que con su voto Considió Que se eliminaran Empresas como Aerolíneas Argentinas El Correo Argentino Y Radio y Televisión Argentina De la posibilidad De que fueran privatizadas Bueno Si vuelven Esas empresas A las planillas anexas Para ser privatizadas El voto de Blanco Solamente sirvió Para que no se cayeran Las facultades delegadas Y nada más Por eso El senador Blanco Estaba muy entusiasmado En que se conociera Ese comunicado De la UCR Antes de lo que dijera El gobierno Por eso fue importante La jugada Del día de ayer Claro Ayer por la noche Tarde fue Si ayer por la noche Se filtró antes A la prensa Un poco más temprano Pero se oficializó Un poco más tarde El gobierno Acepta Insistir Con bases Y con pacto fiscal Desconociendo Los acuerdos Pero si remarca Con ímpetu E énfasis La importancia Que tiene La vuelta De bienes personales Y de ganancias Para avanzar con esto Claro Bueno Eso es como temas centrales Ahí decíamos La prioridad que tienen Queda en la mira El Rigi También Y las privatizaciones El Rigi Porque El PRO Principalmente A través de María Eugenia Vidal De Luciano Laspina Salieron a pedir Que se respete Lo que se había votado Que era Una Una manera De atraer inversiones De darle garantía fiscal A las empresas Que vengan A invertir A la Argentina Lo cierto Es que en el Senado Tuvo que tener Varios cambios Y hoy En la entrevista Que dio El jefe De gabinete Francos Reconoció Que las modificaciones Las tuvieron que dar Porque si no No tenían los votos Y las modificaciones Más importantes Que fue el Rigi Fue Bueno Primero una limitación De las actividades A las que se puede ingresar Antes decías Cualquier tipo de actividad Bueno Ahora se definieron Unas seis En específica Y el PRO Ya habló Como decíamos De insistir Con bases Bueno Vamos a ver Finalmente Cuál es el planteo Que lleva el oficialismo Al plenario de comisiones La semana que viene Esper Bueno Sí Ahí están La postura También no delusiona La espina Con el caso Del Rigi Porque Recuerdo que había dicho Bueno Sí puede ser Que se haya ido Un poco la mano Con lo abarcativo Que era Y ahora que vuelve Del Senado Con sobre todas Las cosas Contemplando A la industria Local Bueno Salieron también Estas voces Desde el PRO Como hablábamos En un principio En este Otro capítulo Que se abre Pero me parece Que bueno Lo fundamental Para el gobierno La mira Está puesta Sobre todo En lo del paquete fiscal Que allí También Es donde se va A abrir De alguna manera La discusión Porque Tanto ganancias Como bienes personales Fueron rechazados En el Senado Y ahí hay otro debate Que tiene que ver Con la cuestión Reglamentaria Y la constitucionalidad Y la constitución Exactamente Algunos anticipan Por ejemplo El diputado Fernando Carvajal De la Unión Civica Radical Hombre de Formosa Ex juez En la provincia De Formosa Que anticipa Ya que va a haber Planteos judiciales Respecto a lo que Termine decidiendo Este El Congreso O termine decidiendo La Cámara de Diputados De la Nación Lo cierto es que La semana pasada Cuando tuvieron ya La primera reunión A 24 horas De aprobarse La sanción En la Cámara De Senadores La reunión De los diputados Dialoguistas Con Guillermo Francos En la presidencia De la Cámara De Diputados Hay francos También Dejó en claro Que los cambios Al RIGI El gobierno No lo estaba Viendo mal Más allá De las posturas De los Diputados De el PRO El gobierno Y hoy lo vuelve A ratificar Guillermo Francos No veía mal Aquellas modificaciones Por lo menos Es lo que tiene Que ver con el RIGI Con el tema De moratoria Me parece Que ahí También hay otra Discusión Que tiene que ver Con lo constitucional La constitucionalidad Del artículo 81 Sí Y la posibilidad También de abrir Una gran judicialización De la ley Exacto Por lo que Tiene que ver Con primero Bueno El derecho previsional Los abogados previsionales Que siguen De cerca Este tratamiento Y el impacto Que a partir de eso Pueda llegar a tener En la interpretación De algunos abogados Que puedan decir Presentar cautelares O amparos Diciendo que Bueno No se puede Invalidar Cómo Trabajó El Congreso Rechazando Algunos artículos Y aceptando otros Igualmente Siempre que se habla De judicialización Hay que aclarar Que dentro De la Corte Suprema Dentro del Palacio De Justicia Hay una gran doctrina Que es No hay nadie Mejor que El Congreso Para interpretar Su propio reglamento Claro Bueno Vamos a Abrir un paréntesis Respecto al tema De la ley Bases Y la ley De medidas Fiscales Hay otros temas Que se están discutiendo Algo Analizamos Con la diputada Romina del Pla Que tiene que ver Con un paquete De diferentes leyes Un paquete De por lo menos Cuatro iniciativas ¿No? Méricas son Las que envió El Ejecutivo En torno a Temas de seguridad Sí Y esta Bueno No forma parte De ese paquete Pero también Está ahora En tratamiento En estas comisiones Y tiene que ver Con la regularización De la tenencia De armas Y la prórroga Del programa De la entrega voluntaria Que no es un tema nuevo Porque desde 2000 Desde el año 2007 Que se implementó Este programa Viene A lo largo De los años Bueno Aprobándose A través De distintas leyes Esta prórroga Lo envía El Poder Ejecutivo Sí A este Proyecto Y tiene dos patas Como decimos ¿No? La iniciativa Por un lado La regularización De la tenencia De armas de fuego Que para esto Se establece Un plazo De 360 días Justamente Semanas atrás Estuvo Estuvieron funcionarios De la ANMAC La agencia De materiales Controlados Y bueno Lo que dijeron Es que Necesitan Un año Ya seis meses Para establecer Este proceso De regularización Porque de alguna manera Nunca se llega Con ese tiempo Y requieren Que bueno Sea un poco Más extenso Lo que establece Es que Quienes posean Armas no Autorizadas Deberán Presentarse Justamente Ante la ANMAC Y será Este organismo El que Deberá Realizar Una intensa Campaña De difusión Justamente Convocando A quienes Tengan Armas Que no Están De manera Regular De hecho También Lo que Se produce Hoy Es que Por ejemplo Uno De cada dos De cada dos Personas Que son Usuarios Legítimos Dejaron Vencer Sus Credenciales Entonces Bueno Hay también Ahí Una zona Gris De personas Que sí Pueden Tener Legítimamente Un arma Pero Están Con La autorización Ya caduca Bueno Y por otro lado El proyecto Habla de La prórroga Por un año Por un año No Es por cuatro años Bueno Ahí está mal La prórroga Hasta 2027 De este programa Nacional de entrega Voluntaria Que como te decía Surgió en 2007 Así que si Se aprobara Su extensión Hasta 2027 Estaríamos hablando De 20 años De vigencia De este programa Lo que pasa Es que La última Prórroga Caducó En diciembre De 2023 Entonces Ahora también Está en un bache Ese El funcionamiento De este programa Que bueno Necesita Una nueva Proración Por parte Del Congreso Claro Es decir Hoy no hay programa Claro Exactamente No hay porque venció Perfecto Bueno Ahí seguimos Lo que dice Es que la entrega Será Voluntaria Y anónima A cambio De un incentivo Incentivo Que obviamente No se determina En el proyecto Sino que Bueno Una vez Que está Esa ley Promulgada Y reglamentada Landmark Se encarga Obviamente De establecerlo Y Lo que sucede Con estas armas Es que Bueno Una vez que La persona La lleva Ante Landmark Van camino A la destrucción Eso es lo que Explicaban Los funcionarios Y que este año Estiman Destruir 50.000 Armas La última Prórroga De este programa Había sido En septiembre De 2022 Con Y esta Extensión Que se propone Ahora Va del 1 de enero Sería retroactiva Del 1 de enero De 2024 Al 31 de diciembre De 2027 Es decir Cuando termina El mandato De este gobierno Y lo que También Se dice En los Fundamentos De este Proyecto Y en los Datos Que de alguna Manera Compartieron Los Funcionarios De Landmark Cuando estuvieron Aquí en las Comisiones Fue que Un sinnúmero Significativos De armas Carecen de Registración Y se estima Que hay cerca De 800.000 Que están En una Situación Irregular Así que De alguna Manera Bueno Se busca Que esta Política Se extienda Durante Este tiempo Un tema También Que De armas Se habló Un poco En la campaña Del año Pasado Y bueno Fue Algo También Que En su Momento Se debatió Aquí En la Cámara De Diputados En septiembre 2022 Ahora Busca el Gobierno Bueno Continuar Con Este Programa Bueno Ahí están Las Iniciativas Este Proyecto Ya tiene Dictamen No Todavía no Estuvo En una Reunión Informativa Se había Convocado Para Un nuevo Plenario En Legislación Penal Y Seguridad Interior Pero Bueno Se Suspendió Ese Último Encuentro Así Que Veremos Cuando Hay Una Nueva Fecha Bueno Son Varios Los Proyectos Que Van Avanzando En Las Diferentes Comisiones Que A lo Mejor Van Retrasando También Sus Dictámenes Otros Sí Van Teniendo Dictamen El Tema Que Como Desde Principio De Año La Ley Bases Y La Ley De Medidas Fiscales Están Cruzando Ambas Cámaras Legislativas Y De Repente Están Postargando Otras Iniciativas Otros Debates En Este Congreso Nacional Es Posible Y Muchos Legisladores Así Entienden Que Una Vez Que El Congreso Ya Le De Las Primeras Herramientas Que Pidió El Presidente De La Nación Javier Milei Al Parlamento Nacional Esto Va También A Descomprimir En Parte Lo Que Va A Ser Una Intensa Actividad Parlamentaria Aprovechando Lo Que Es Este Año No Electoral Porque También Hay Iniciativas Tendientes A Modificar Leyes En Materia Electoral Y Que Se Tienen Que Hacer En Estos Años Veremos Si En Este Segundo Semestre Se Avanza Con Alguna De Ellas Hay Pendiente En El Senado Por Ejemplo La Ley De Boleta Única Si Una De Las Leyes Que Bueno El Oficialismo Intentó Impulsar En El Primer Tramo De La Acción Legislativa Tuvieron Varias Reuniones De Comisión Llegaron A Un Dictamen Pero Lo Cierto Es Que Todo Quedó Estancado También Por Conseguir Una Mayoría Para Poder Avanzar A Favor O En Contra De Determinados Proyectos Ya vimos Todo Lo Que Fue El Tratamiento De La Ley No Hablamos Recibido Nombra Tony Pero El DNU 70 Barra 2023 Sigue Pendiente De Trámite Aquí En La Cámara De Diputados Así Es Sigue Pendiente Porque Bueno Fue Rechazado En El Senado Y Se Necesita Para 126.122 Una Comisión Bicameral De Trámite Legislativo Que No Está Por El Momento Trabajando Y Se Van Acumulando Algunos Decretos De Necesidad Y Urgencia Conformada Es la Que Conduce El Senador Pagoto Y Que En Su Momento Cuando La Oposición Quería Debatir El DNU 70 Bueno Pedían Debatir Todos Los Anteriores Que Habían Quedado De Algunos Incluso Mauricio Macri Y Alberto Fernández Eso Ya Se Hizo Si Después La Comisión Se Sigó Reuniendo Y De Alguna Manera Dictaminó Decretos Que Algunos Ya Estaban Caducos También No Si Fueron Ratificados Por El Recinto Del Senado No Pero Bueno Hay DNU Del Presidente Javier Milley Como Por ejemplo El Que Modificó La Fórmula De Movil Jubilatoria Que No Se Debatió Ni Siquiera En La Comisión Ese Es Un Tema También Que Veremos Que Reacción Tiene El Senado Dependiendo De Lo Que Suceda Con Ley De Bases Bueno Hoy Por Hoy Tienen Una Media Sanción Que Se En Camina A Tener Los Votos En La Cámara Alta Y Es La Ley Que De Alguna Manera El Presidente Javier Milley Anunció Que La Betaría Pero Si Está Obligado A Promulgar La Ley Directamente Dentro Del Artículo O Dentro De Los Artículos Que Tiene La Ley De Nueva Ley De Movilidad Jubilatoria Que Sancionó La Cámara De Diputados Ahí No Está Al Final Un Artículo Que Diga Deróguese El DNU De Este El Nú Del Presidente Javier Milley Sobre Movilidad Jubilatoria Ahí No Está Pero Cuando Se Dio El Debate En Su Discurso Del Diputado Nicolás Mazot De Hacemos Coalición Federal Dijo Bueno Le pedimos Al Gobierno Que Mire Con Atención La Cuestión De Vetar Esta Ley No Solo Porque La Oposición Mostró Que Puede Reunir Dos Tercios Sino También Porque Nosotros Podemos Así Lo Dijo Textual Podemos Tratar El DNU Y Rechazarlo Claro ¿No? Así Que Bueno Ahí Habría También Un Conflicto Recordemos Que La Movilidad Jubilatoria Salió Con Un Número Importante De Mayorías Acá En Esta Cámara De Diputados Que En Porcentajes Mayorías También Hay Va a Haber En El Senado Nacional Porque El Tema Jubilados Es Un Tema Muy Sensible Para Los Diputados Y Para Los Senadores Y Por lo Tanto Es Uno De Los Temas En Los Cuales Se Ponen Rápidamente De Acuerdo Menos El Oficialismo El Resto De Las Diferentes Oposiciones Si El Oficialismo Lo Que Tiene Que Definir Es Bueno Cuál Va a Ser La Agenda A Marcar Y Tratar De Mientras Se está Negociando Algún Punto Como Este Que Vos Decías Fer Ir Pensando Un Poco En El Más Allá Para No quedarse Tan Estancado Claro Y En El Medio Me Parece Que Después De Lo Que Va a Ser La Sanción Definitiva De La Ley Bases Y La Ley De Medidas Fiscales El Gobierno Ya Estará Pensando Seguramente Ya Lo Está Haciendo Pero Empezará A Hacer Al Más Públicamente Algunos Aspectos De El Futuro Presupuesto 2025 Si Que También Anticipa Un Fuerte Debate Con Cruces Entre Legisladores Nacionales Entre Las Diferentes Cámaras Con Los Gobernadores También Como Protagonistas Porque Ahí Hay Que Definir Obra Por Obra Claramente Sí Y Habrá Que Ver Qué Es Lo Que Terminan Haciendo Bueno Qué Destino Tendrán Las Obras Exactamente Exactamente Bueno Veremos A ver Qué Es Lo Gracias Y Nos Estamos Reencontrando